La señora Leticia Valdés Martel en conferencia de prensa denunció la protección por parte de Ulises Ruiz hacia los prófugos de la justicia Gaby Lugo Constantino García y Adán Salvador Pérez Ramírez acusados de la presunta violación de su pequeño hijo. Lo anterior se hizo evidente al hacerlo público el periodista Salvador Soto del programa Proyecto 40 del Universal. El pasado 8 de febrero, como siempre juzgue usted las imágenes y ante lo expuesto por la señora Valdés, esta familia solicita y exige a Ulises Ruiz que saque las manos del asunto que ya está en manos de instancias jurisdiccionales y deje de proteger a los prófugos. Asimismo exigió que cumpla la recomendación 4-2008 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se ejecuten finalmente las órdenes de aprendizaje. Para de Oaxaca, Verónica Villalbar. El juez va en sentido contrario. El juez va en sentido contrario y el gobernador sigue protegiendo a estos delincuentes. Entonces, yo te lo voy a decir, lo voy a decir a la ley. Estuvo en una plática recientemente diciendo, con Ulises Ruiz, se le pudo calificarte a decir que tú inventas, que tienes unos accidentes de mitomanía, que tu hijo nunca fue violado. A mí me impresionó escucharlo de parte del gobernador y sí lo quiero decir porque se habla de una actitud totalmente negativa hacia tu caso y que vos lo explicas por qué nada se ha movido y por qué esos delincuentes siguen siendo protegidos. Lo que pasa con Ulises Ruiz es que no quiere decir públicamente que en Oaxaca existe una ley de coloración infantil muy grande en donde yo supongo que muchos de ellos, incluyendo a él, y muchos de ellos me refiero a su grupo muy cercano, están bastante insuidos en esta red, implicados, por lo mismo es que sus sujetos siguen libres y por lo mismo es que se dedica a descalificarme. Es increíble lo que el señor Luis Luis puede hacer en relación a mi persona, pero lo de menos. Aquí no se trata de mí, ni de lo que él piensa sobre mí, se trata de lo que mi querido. ¿Qué han seguido hostigando? Me han seguido hostigando y además es que son capaces de todo porque son personas irresistivas totalmente. Oaxaca es el que se trae más grande que existe a nivel república mexicana, que lo han dejado muy claro. Y vuelvo a ir a tomar el punto principal aquí es no lo que dice no es piensa de mí, no el hecho de cómo estar protegiendo a sus socios y amigos, sino el hecho, lo que mi niño refiere, durante 12 horas me están declarando. Porque mi hijo fue interrogado por cuatro ocasiones, cada una duró más de tres horas, y entonces que se enfoque en el programa de mi hijo, que ya fui a hablar de manera, en cuanto, por así decirlo, con este muchacho, el conductor se llama Salvador García Soto, yo le pregunté, bueno, ¿dónde fue que platicase con el gobernador Ulises Luis cuando me descalificó de esta manera? Tan grave, ¿no? Entonces él me dijo que había sido en una reunión que habían tenido en estas reuniones de cendrinas, en fórmula, y que él y Silo Gómez Leiva le habían preguntado cómo iba mi asunto. Y fue cuando él contestó que mi asunto no era verdad, que yo era una persona que tenía problemas de mitomanía, que era una mujer con muy mala reputación, y que por respeto a mí no me podía seguir diciendo lo demás que había comentado, pero desde luego me apuso de prostituta, porque lo acostumbra a hacer. Ahora, yo esto se los comento porque lo siento verdaderamente grave, atentatorio contra los derechos humanos de mi familia, de mi menor, y desde luego de mi persona, ¿no? Pero este señor, en su papel de gobernador y con todo un aparato de Estado, me está dejando a mí en un total estado de indefensión. ...y que fue al inicio de mi proceso legal, cuando lo di a conocer, además a los medios, que te estoy diciendo que esto ya va a ser dos años de esa reunión, que fue la única que se tuvo con él. No fui sola, fui con mi papá, y fui con el abogado que en ese momento tenía, que era el abogado Mejueiro, quien consideró pertinente que se le dejara claro al gobernador que el asunto no era político ni era en contra de él, porque los Franco, tanto el papá como el hijo, me refiero al licenciado Jorge Franco Jiménez y a su hijo Jorge Franco Vargas, habían hecho toda una campaña de publicidad, de medios, y además de oídos, porque ellos tienen la facilidad de hablarle por un oído uno, por otro oído el otro al gobernador, porque son amigos muy íntimos. Entonces habían hecho una gran campaña de estar diciendo a este señor, al gobernador, que lo de nosotros era un asunto político y era un asunto en contra de él. Para lo que se tuvo esa reunión fue para pedirle que hicieran a un lado sus cuestiones políticas, porque nosotros ni somos una familia que se dedique a la política ni nunca hemos trabajado para el gobierno del Estado ni le debemos nada al gobierno del Estado. Por el contrario, ahora que necesitamos el apoyo para mi niño, nos dimos cuenta que nos dieron por la puerta en la nariz y no solamente nos dieron por la puerta en la nariz, sino que ahora somos perseguidos del Estado, perseguidos, y ya nos convertimos en enemigos del Estado y esto es muy grave. Para eso fue la reunión, para decirle al gobernador que lo único que queríamos era justicia, que lo único que estaba buscando era meter esos sujetos en donde tenían que estar en la cárcel. Desde entonces, no se ha vuelto a tener una reunión más con el gobernador. Él quedó de ser imparcial, ni siquiera dijo vamos a hacer algo para apoyar a la madre o al menor, en ningún momento. Él dijo vamos a ser imparcial, carajo, gracias, qué amable, qué imparcial está siendo, ustedes ya vieron qué imparcial es. Han sido vía telefónica, han sido de números privados, porque aparecen como números privados, y han sido ya muy graves, porque cuando a mí me han dicho te vamos a matar perra o te quedan pocos días y esas cosas, pues yo sé que puede suceder, repito, son personas defensivas, son personas que abusan del poder, pero lo que ya me tiene a mí bastante molesta y alerta es el hecho de que ahora esté hostigándome con amenazas en relación a mi hijo, con relación a que mi hijo se puede morir en cualquier momento, que ve gracias de que está vivo, que conocen un niño que lo secuestraron y lo mataron, esas amenazas verdaderamente son demasiado viles y solamente pueden venir de personas llenas de debileza. a mi niño, a mi familia y como bien señala la persona que me entrevista el conductor, es por eso que a la fecha estos sujetos siguen libres, es por eso que a la fecha estos sujetos no han pisado la cárcel. Bueno, yo quiero pedirles el apoyo porque verdaderamente lo estoy necesitando, cuando digo que recibo amenazas de muerte constantemente y que además están metiendo mucho con mi hijo porque me amenazan de que se van y sobre él, sobre mi niño, lo estoy diciendo en serio y lo estoy diciendo con una gran preocupación porque estas personas, estoy hablando de los Franco y del gobernador, son sumamente irreflexivas, son personas enfermas de poder, para muestra que aquí tenemos ya una muestra muy clara, se atrevió como gobernador y su investidura de gobernador a decir que la mamá, yo, que lo único que estoy haciendo es representar a mi niño, luchar por él, porque sea justicia, porque estaré en la cárcel de estos peoradores, como cualquier mamá lo haría y este señor se dedica a descalificarme, a ponerme de loca, de prostituta, de mentirosa, quiero que por favor me apoyen por lo siguiente, yo voy a llevar esto y no me voy a dejar en una conferencia, sino hasta donde lo tengan que llevar, lo voy a llevar a las diversas dependencias de derechos humanos internacionales, nacionales e internacionales, lo voy a llevar a las dependencias que sean necesarias de Procuración de Justicia, porque por lo que ustedes acaban de notar, yo tengo verdaderamente en contra, por lo tanto mi familia también y mi propio hijo, tengo en contra nada más y nada menos que al gobernador más asesino en la historia de Oaxaca, rodeado de las personas más siniestras en la historia de Oaxaca, y ese es el sujeto al que yo, por haber denunciado a la violación de mi pequeño, tengo en contra y que me ha asumido de manera frontal la defensa de los pederastas del Instituto San Felipe, aquí está más que claro, yo ya sabía que ese señor se dedicaba a denostar mi persona, pero ya hubo una persona que tuvo el valor civil, un conductor de decirlo al aire y de decirlo públicamente, y necesito el apoyo, señores, necesito verdaderamente el apoyo, porque no es fácil en un lugar como Oaxaca donde los derechos humanos los pisotean y los escupen constantemente, que un gobernador de manera frontal diga la señora Valdés está loca, Leticia Valdés es mitómana, Leticia Valdés es prostituta, su niño nunca fue violado, y si Adán Salvador y si Hugo Gabriel Constantino, socios y amigos de este sujeto, ahora no me cabe la menor duda, no están detenidos, es porque el gobernador dice, entre otras cosas, dice que no existe materia penal para que estén en la cárcel, es otra cosa que comentó también en esa reunión, yo no sé el gobernador de qué está hecho, pero yo estoy hecha, yo soy un ser humano, yo estoy hecha de amor hacia mi niño, yo no sé este señor de qué está hecho desde el momento en que protege estas redes de pornografía infantil, de pedofilia, de pederastia, no sé de qué está hecho, pero yo estoy hecha de esto, soy una madre luchando por una justicia que no llega, por una justicia que después de dos años aún no consigo encontrar, porque estos sujetos siguen libres, necesito que me apoyen y necesito que le gritemos al mundo lo que un gobernador se atreva a hacer en contra de una madre que defiende a su menor porque fue violado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!